Hola, muy buenos días. Hoy les voy a hablar sobre la rúcula o eruca sativa. ¿Dónde crece? Es una planta siempre verde anual que crece en terrenos fértiles, pedregosos, asoleados y con poco viento, originaria del Mediterráneo y parte de Asia Occidental, pero muy difundida en todas partes del mundo. Tiene hojas alargadas, irregulares y flores amarillas pequeñas. Se encuentran lugares hasta 800 metros de altitud. Se reconocen solo tres especies, altas no más de 50 centímetros, con hojas de sabor intenso y puede llegar a ser una planta infectante. ¿Qué cosa se usa? Las hojas. Período de recolección. Durante toda la primavera y todo el verano. Modos de conservación. Preferiblemente frescas. Se pueden poner encima de la pizza, pero no van al horno con la pizza, sino que después que la pizza ya sale del horno, se pueden poner encima frescas y crudas. Se puede hacer un pesto con las hojitas. Yo tengo un video donde explico cómo se hace el pesto de rúcula. También se pueden dejar secar y hacer tipo infusiones o decocciones depurativas. Curiosidades. Desde la época romana viene considerada una planta afrodisiaca. Además, es el segundo ingrediente que debemos utilizar para crear la poción para enamorar. Estudios farmacológicos realizados en Italia dicen que esta planta además inhibe una enzima que provoca disfunción eréctil. Propiedades terapéuticas. Composición química, vitaminas, fibras, sales minerales, betacaroteno, flavonoides, etc. Digestiva, estimulante, depurativa, tónica, antiescorbútica, carminativa, aperitiva, antianémica, hepatoprotectora, fortalece uñas y huesos, ayuda a las embarazadas. Es relajante, antioxidante, protege piel y ojos, estimula el sistema inmunitario, contrarresta los males de estación, antitumoral, metabolismo, previene úlceras estomacales, regula la presión sanguínea, combate colesterol alto, combate tos nerviosa, combate la tipsy, ayuda a prevenir diabetes, es antibactérica. Algunas contraindicaciones. Sus hojas son comestibles, no posee particulares contraindicaciones. De todas maneras es bueno siempre consultar a un médico y se recomienda no consumir más de dos puños de rúcula al día y de no hacerlas coser por más de 30 grados de temperatura porque puede perder, aparte de perder las propiedades y minerales, puede ser tóxico. Modos de uso. Infusión. Un puño de rúcula en infusión con medio litro de agua hervida se bebe tres veces al día como un té cualquiera. Segundo modo de cocción. Un puño de hojas de rúcula en medio litro de agua fría se llevan a hervir por un par de minutos y se beben tres veces al día como diurético y estimulante del apetito. La infusión y la decocción tienen el mismo efecto y uso. Tercer y último modo en cocina. Las hojas crudas y cocidas sirven para depurar el organismo y estimular en caso de debilidad fisiológica, astenia y convalescencia. En ensalada con tomates, aromatizante de fritos, salsas y carnes. Una bebida con menta y rúcula es tonificante y relajante. Si la información que he transmitido en este video te ha gustado dale un me gusta y si quieres puedes compartirla con tus amistades. Gracias y hasta pronto.